La semana pasada aprobamos la convocatoria, a través del área de educación, aprobamos la convocatoria de ayudas para la compra de libros y material escolar. Esta es una convocatoria que sale de todos los años y la cuestión es que, teniendo en cuenta un poco la situación y viendo un poco la situación de las familias, lo que hemos hecho ha sido incrementar el presupuesto destinado a estas ayudas de 12.000 a 15.000 euros. Dos criterios básicos, un criterio de que sean alumnos o alumnas de primaria y secundaria empadronados en Músquiz. Y, bueno, pues en cuanto a quién puede hacer este tipo de becas o subvenciones, fundamentalmente a aquellas personas, en base a dos criterios fundamentales. Uno, el número de miembros de familia y otro, el número de… o los ingresos anuales de cada familia. El año pasado repartimos una media de 130 euros por alumno. Y, bueno, pues por nuestra parte hemos avisado a las AMPAs y a los centros de primera y secundaria y estamos a expensos un poco de ver la cantidad de personas que van a solicitar esta subvención. Esta convocatoria está abierta desde la semana pasada y hay un margen de 20 días para presentar la documentación. documentación que sería lo que es la cartilla, el libro de familia y la declaración de la renta. No obstante, hay personas o familias que no han hecho la declaración de la renta. Ya indicamos en las propias bases un número de teléfono al cual pueden llamar Hacienda para que aquellas personas que no hayan hecho la declaración de la renta de alguna forma demuestren los ingresos.